Es una criminal, carita buena pero mala Con nadie se compara Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Lejal, súbele el mambo Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Lejal, bailando un ritmo pegado Llueve en botellas sonando una de rao Pásame la boca con ese movimiento La copa pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro Es una crimina Carita buena pero mala La reina de la calle Con nadie se compara Es una crimina Carita buena pero mala La reina de la calle Con nadie se compara No hacemos easy Lo hacemos fácil Lo hacemos easy Tú y yo no hacemos fácil Lo hacemos easy Lo hacemos fácil Lo hacemos easy Tú y yo no hacemos fácil Lo hacemos easy Lo hacemos fácil Lo hacemos easy Tú y yo no hacemos fácil Lo hacemos easy Lo hacemos fácil Lo hacemos easy Tú y yo no hacemos fácil Es una crimina Carita buena pero mala La reina de la calle Con nadie se compara Es una criminal, está buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Lo hacemos easy, lo hacemos fácil Lo hacemos easy, y yo lo hacemos fácil Lo hacemos easy, lo hacemos fácil Lo hacemos easy, y yo lo hacemos fácil Sabía que la iba a ir a ir a ir a ir Todo el mundo, a quitarse el cor ¡Yeah! 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 ¡Suscríbete a $1! Vamos a la playa que hace calor A pañar mi cuerpo Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero Vamos a la playa que hace calor a bañar un cuero Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero Y yo, hay que seguir el top, hay que seguir el top, hay que seguir el top Y yo, hay que seguir el top, hay que seguir el top, hay que seguir el top Que morena rica que es de la arena y está bien buena Vámonos pa'l agua porque este sol se pone que quema Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tú quieras Ponte sexy mami para brosearte y untarte Y top, hay que seguir el top, hay que seguir el top, hay que seguir el top Quítate el top Y top, hay que seguir el top, hay que seguir el top, hay que seguir el top Quítate el top Hello baby, quiero que te lo quites Te ves sensual Estás bien buena, suéltate el pelo Dale duro Top, hay que seguir el top Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón La del amor de mi vida Llevo aguantándome la respiración Qué mierda de situación Qué mierda la despedida Puedo besarte Pero no desbesarte Yo no puedo soltarte Sin abrirme a una herida Puedo quererte Pero no descargarte Porque un amor tan fuerte Como tú no se olvida Quisiera que esta noche No se acabe Quisiera que tu beso Se me agrabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que parara Quisiera que parara Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Amor es bien, Aniván, pero no así Te iba a querer para siempre Te iba a querer para siempre Pero casi Fuimos amor de verano En Madrid sin ti Y la verdad no me sirve En Madrid sin ti Por fuera Digo que estoy bien Aunque adentro vuela Déjame un beso tuyo En mi cartera Quisiera que me espera Que me espera para usarlo Y no puedo dormir Quisiera que esta noche No se acabe Quisiera que tu beso Se me agrabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que parara Quisiera que parara Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu beso Se me agrabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu beso Quisiera que tu beso Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu beso Quisiera que tu beso Se me agrabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quisiera que tu beso Quisiera que tu beso Quisiera que tu beso El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Hoy me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy No te quiera volver Porque todos ya saben que tú fuiste Tú fuiste el tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Mira aquella niña de la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada vía espía del país Ella secuela Gafas, cuchas y vestidas delante Vuelas Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca del calor Y aunque la dejaste Ese culito no pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo Que no te haya visto No quiero presionar Pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De la foto que sube sin filtro Como perreada en la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo durarte Yo sé que la vi Te escuché Que de rara Te cuento pa' salir conmigo Bebé Para, para, para No pensarte Cuento botellas No cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mi menes Aún no que hablarnos de amor No alejarnos mejor Me llamas como claras Que el dolor Que se renova Que el anterior Disfruto verte ropa interior Hacer que tú te vengas Tantas veces Juntos Que la dulce y yo le doy Mi nalipop Si me guardan la cosa Chupa Se mueve allá abajo Y suena Pa' tú no hay una pistola Que se bla, bla, bla Pa' ella dulce y yo le doy Mi nalipop Pa' que ella le chupa Se mueve eso Y abajo le suena Pa' tú no hay una pistola Que se bla, 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 bla Yo se lo metí, piche Yo hay tanto bicho Que hasta de un bicho Porque ella la leche Yo la busco la leche Ella quería un bebé Y yo como siempre le ché Es que se lo metí, piche Y tanto bicho Me va a gastar la leche Porque ella la leche Y yo la busco la leche Ella tenía un bebé Y yo se lo metí, piche Desde que estoy haciendo Chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca está en la agranda Tu jebo dónde anda Sí Que baje pa' la zona Y se va con to' lo que anda Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo Está más grande Bebecita pa' mí Que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Aquí hay corta y erre En la disco Y puede que eso se cierre Ese culo Bigawa es de PR No se ha muerto Y quiere que se lo entierre Es una demon Ella nunca se muere Y dice que me ama Y en verdad ni me quiere Tú y en la Inter Eso no interfiere Se besa con su bestie Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters Les picheo Y no juegue me le ve Sabe que la llevo La otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no Si no tiene WD Es una HP Me gusta verla en HD Le gustan los moteles Por las luces L&D Quiere que yo le dé Banda como la de R&D Yo, mama Con Bandoleros Reloaded Segunda edición Y anda sola, sola Tan bichifo que Quedó toda la bola Uh, tanto dampau Que me apretó la chola De aquí pa' allá Como si fuera hola Buenas noches señora Uh, que anda sola, sola Tan bichifo que Quedó toda la bola Uh, tanto dampau Que me apretó la chola De aquí pa' allá Como si fuera hola Buenas noches señora Lucha de tequila Vamos arriba Cómete, hagan fila Que ese pie viva Ese amor de su saliva Es pastilla prohibida Como una marra fuego De lo de ella que convida Esa nota con huevo Es tremenda atrevida Y parece que un goguero Se bebo por la avería Tú le hiciste de dueño Es tremenda avería Una preta que estrella Que corre la mía Yo que tuve ese sueño Es pillarla un día Va a ser fresquería Y hoy está lucida Anda, sola, sola Tan bichifo que Quedó toda la bola Uh, tanto dampau Que me apretó la chola Y aquí pa' allá Como si fuera hola Buenas noches señora Uy, ya está sola, sola Tan bichifo que Quedó toda la bola Uh, tanto dampau Que me apretó la chola Y aquí pa' allá Como si fuera hola Buenas noches señora Que yo le hago Es que se quema Desplotó la rola Cuálte, se cintura Como un chambio de esta chola Los nenas de controla Meneando la cola Y aunque no tiene nada Cierro y ella sola Esa nota no huevo Es tremenda atrevida Y parece que un goguero Se bebo por la avería Tú le hiciste de dueño Es tremenda avería Una prenda que estrella Que corre en la vía Y aunque tú haces sueñas Pillarla un día Va a ser fresquería Y hoy está lucida Anda sola, sola Tan bichifo que Quedó toda la bola Uh, tanto dampau Que me apretó la chola Y aquí pa' allá Como si fuera hola Buenas noches señora Uy, ya está sola, sola Tan bichifo que Quedó toda la bola Uh, tanto dampau Que me apretó la chola Y aquí pa' allá Como si fuera hola Buenas noches señora Uh, sola, sola Tan bichifo que Quedó toda la bola To' bandoleros To' bandoleros To' bandoleros Freelope To' segunda edición To' To' El presidente del género Brace & Spores To' Ches No vale que estés con él, si siempre vive sin dudar Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar Así que decídete ya Tempámonos y salga de esa confusión 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 Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo podrás sentido Ahora si no tengo negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la paga más con cero Por el tiempo que tenemos si nos hace pasajeros Si no es pasión no es sos prisionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando se ha llegado importa donde Soy el amante, el que no le estarás bien Conmigo te sientes libre Y por eso le eres sin fiel Tempámonos y salga de esa confusión 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 Que es lo que mi bebe never se ve Las estrellas se detechó y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botella y se una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botella y se una se recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que no me enamorado Ella toma, ella toma Desde ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leen en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botella y se una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botella que lo hicimos ayer Baby, si tú quieres, hacemos siempre lo que tú quieres Conozco a los ángeles del cielo Y no quieres que hagamos lo que quiero Por eso, baby, si tú quieres Hacemos siempre lo que tú quieres Conozco a los ángeles del cielo Y no quieres que hagamos lo que quiero Siempre ando haciendo lo que yo quiero Pero no quiero irme de lo que quiero Yo sé que allí no sería el primero Y si tú te vienes salimos a juego Pero mejor bailo que tú quieres Bajamos al centro si lo prefieres Compramos pastas de mercadona Y volvemos a casa sin fumar, droga A ver si tú quieres, quieres Me llaman a las nueve Y en el bebé tú me lo coges Cuando me llamas como un codere Siempre la gana Desde que aprendimos de escudere Desde que el rango daba dinero Cuando miraba en esos paletos Y en las que dame compro un nuevo Por eso, baby, si tú quieres Hacemos siempre lo que tú quieres Conozco a los ángeles del cielo Y no quieres que hagamos lo que quiero Por eso, baby, si tú quieres Hacemos siempre lo que tú quieres Conozco a los ángeles del cielo Y no quieres que hagamos lo que quiero Siempre ando haciendo lo que yo quiero Mientras el vacío no era de prada Y cuando caía a la madrugada Me lo encendía y lo imaginaba Como la estrella de los Mercedes Como que vuelve cuando se muere Con la copa siempre trucada Yo recojo por la mañana A ver si tú quieres Me llama a las nueve Baby, tú me lo coges Cuando me llamas como un codere Yo reciclo en el movimiento de tu cintura Que para mí hay una locura De una anestesia que no me cura Como las pibis que me circulan Por eso, baby, si tú quieres Hacemos siempre lo que tú quieres Conozco a los ángeles del cielo Y no quieres que hagamos lo que quiero Por eso, baby, si tú quieres Hacemos siempre lo que tú quieres Conozco a los ángeles del cielo Y no quieres que hagamos lo que quiero Baby, si tú quieres Conozco a los ángeles Y no nos callos ángeles Sueñas alto es el poder Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo otro y no, si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es un alucinazo Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Vivo al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esa distancia regional Ya me cansa de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Me olvido de que soy Y me has hecho donde estoy No vas de frente Es lo de siempre y de repente Estoy perdiendo la razón Tiempo Lejos sin sentido Me arrebatan tus lápizos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Un normal Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y yo en el tren No sé no estar Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de que soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Siento hablarlo Es algo real Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Un normal Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y yo en el tren No sé no estar No, 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 no Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Yo sé entorcha O sé pulgar Y cuando te lo quito Después de los paris Las copas de vino Las libras de mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino Voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos Ni me escondo Ni me atrevo Ni me escapo Ni te espero Hago todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos Los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva Es física o química Ni me miras Ni te quiero Ni te escucho Ni te creo Pero siento que me muero Cuando os veo juntos Cada vez me importan menos O eso digo cuando bebo Aunque sientan que me muero Cuando os veo juntos Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Aunque el ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su bolchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido El ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su bolchón Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Aunque el ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su bolchón La mitad de lo que hemos vivido Aunque el ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su bolchón Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más no cabe un alma Y se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno de la clase Para Diego la canción muestra se habla Y la baila, y la goza Mira cantar Hace deje, ha deje Dッdhvesu, Digg ves de miria que no cues el dolor dia Por donde voy caminando Diego tiene chuleria y проход con alegría toda pala propisando y cabrido se bazo Y además ese B, ya la se caña Perse settled por el mismo radar de clahl Indie que lo conoce Tocadito de la muerte para Diego la canción mas creada y la baila y la goza y la canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!